En este video amigos les voy a mostrar la forma correcta de cómo afilar un cuchillo. Se necesita el cuchillo, la piedra y también una toalla y también se necesita un guante de protección en caso de que se deslice el dedo y no cortarlo. Y se le saca filo de esta manera, girando el cuchillo totalmente en la piedra entre 5 y 10 veces. Entre 5 y 10 veces para un lado y entre 5 y 10 veces para el otro lado. Estando el cuchillo totalmente pegado a la piedra de afilar. Gracias amigos por ver mis videos. Y ahora amigos miren una demostración como se afila. Mira, miren, así se afila el corvo amigos. Miren, antes de ir a la corte caña se afila el corvo. Es la manera que se afila el corvo, miren, y ahora afilándolo del otro lado. Estas filas, estas limas son bien efectivas para afilar cuchillo, para afilar corvo, para afilar toda clase de utensilios. Miren que bonito va quedando el corvo, miren, rapidito le saca filo. Miren, antes de ir a la corte caña se afila el corvo, miren, rapidito le saca filo, miren, rapidito le saca filo. Ok, necesitamos hacer una cosa.